Aún recuerdo la alegría que te embargaba en aquel tiempo Pues Jesucristo te saturaba por ser completo Él habitaba en tu corazón y en tus pensamientos Era alegría, todo era gozo en aquel momento Aún recuerdo, satisfacciones y bendiciones se fueron viendo Felicidad y prosperidad que aún recuerdo Más de repente no regresaste a nuestro templo Pasaron días, pasaron meses y aún no es tiempo ¿Por qué te fuiste? Ya no volviste ¿Por qué te tardas en arrepentirte? Ha pasado el tiempo, ya no regresas al primer amor Con brazos abiertos y Jesucristo te esperamos Llegaste tú en medio de mi angustia La oscuridad acechaba mi alma en un abismo negro y frío Como el atardecer en un día de invierno Llegaste tú y con tu amor me diste la esperanza de seguir viviendo Y tu llegada yo ya no la esperaba Llegaste a mi vida en el mejor momento Como un rayo de mi angustia Como un rayo del sol al nacer Y con tu resplandor en un día nuevo Llegaste tú y con tu amor me diste la esperanza de seguir viviendo Hoy que estás en mí, Señor Jesús, ahora veo Pues sin ti mi mundo era gris Y tu llegada le dio a mi vida un rumbo nuevo Hoy que estás en mí, Señor Jesús, ahora veo Pues sin ti mi mundo era gris Y tu llegada le dio a mi vida un rumbo nuevo Y tu llegada le dio a mi vida un rumbo nuevo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, el rey, es amor, es verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Solo en él encontré la felicidad Jesús, camino a esta tierra Buscando algo que había perdido Buscando algo que había perdido Y se encontró en su camino Algo que él tanto había perdido Algo que él tanto había querido Fue mi vida, será un sueño No 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 Cristo, yo te amo No haces falta en mi vida Cristo, tengo sed De ti Cristo yo te amo, me haces falta en mi vida Y no quiero vivir sin ti Cristo, muchas gracias oh Señor, tú me salvaste De este mundo de aflicción, donde perdido andaba yo Te rescataste con poder y salvo sol Antes que me encontraras mi alma se sentía sola Pero tu mano me tocó y una luz me iluminó Te rescataste con poder y salvo sol Muchas gracias te doy por tan grande salvación Yo no me imaginaría de que por mi tú morirías Ayúdame a seguirte y ya ser tu voluntad Para atrás yo ya no quiero regresar Ayúdame a seguirte y ya ser tu voluntad Ayúdame a seguirte y ya ser tu voluntad Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Música 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 Mi vida la entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti, para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti, para ti Porque tú eres mi Dios Hoy que comienzas a ver El mundo de otro color Y ahora que cumples quince años Le damos gracias a tu Creador Nunca te olvides jamás A lo que Dios te mandó Recuerda que Él solo quiere Saques provecho a tu salvación Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Hoy que comienzas a ver El mundo de otro color El mundo de otro color Y ahora que cumples quince años Le damos gracias a tu Creador Nunca te olvides jamás A lo que Dios te mandó Recuerda que Él solo quiere Saques provecho a tu salvación Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Ahora que empiezas a aprender Recuerda que eres una mujer Y que la niña quedó atrás Y que jamás regresará Música Hoy yo quisiera expresar Todo lo que yo siento hacia ti Que eres mi único consuelo y aliento en mi vivir No me puedo imaginar un día sin ti Hoy ya no quiero recordar Esos momentos de amargura y soledad Esos días de aflicción Que dañaron mi corazón Ya no quiero volver ahí, oh no señor Te lo pido, nunca te apartes de mi vida Te lo suplico, porque mi vida sin tu amor No tiene sentido Soy como un ciego que camina a punto de morir Gracias te digo Por ese amor y comprensión que me has concedido Que por tu gracia y sin condiciones me has escogido Para alabarte y exaltarte Cante la gloria a ti Música Son cosas que a veces pasan en tu vida al caminar Llanto y sufrimiento que solo Dios puede quitar Si en tu corazón tú le invitarás hoy a entrar El llanto y sufrimiento en gozo transformará No tienes que sufrir No tienes que llorar Si en sus manos mi Dios tu alma guardará Música No tienes que sufrir No tienes que llorar En sus manos mi Dios tu alma guardará Música 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 Caminaba solo Paso la noche sin dormir Traigo sentimiento Es porque vengo de sufrir Caminaba solo Paso la noche sin dormir Paso la noche sin dormir Traigo sentimiento Es porque vengo de sufrir Necesito un amor que alivie mi corazón de dolor Necesito un amor que llene mi corazón de ilusión Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Jesús te conocí Llegaste a mi vida Jesús te conocí Música 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 Hay veces que en la vida Ya no queremos seguir Se nos juntan los problemas Y hasta deseamos morir No encontramos la salida Y nos cansamos de buscarla Sin saber que Jesucristo Música Tocando va la puerta Música Música Jesús te está llamando No rechaces tu llamar Quiere darte vida eterna y felicidad Música Tus pecados se borró Hace mucho tiempo atrás Derramó su sangre para poderte salvar Música No puedo vivir sin ti, como corres por mis venas Aunque trate de negar, no estás en mí No puedo vivir sin ti, pues cada vez que te he fallado Tu espíritu me recuerda, lo que tú hiciste por mí Tu palabra nos enseña, que ser justo tiene galardón Pues si caigo en el error, tú me levantarás No importa el estado, problema o aflicción Quien me levantará, es mi salvador Música 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 Música